Déjalo, déjalo, ten cuidado Lender ahí, ¿qué me está regalando? Vale, mira, a crema, vale, esta crema la veren de su abuelo. Mira, esta crema es tremenda, se llama crema antifuego, crema láser cinco estrellas, líder mundial en la salud, de los que sufren quemaduras, escaras, úlceras, úlceras varicosas, mira, diabética, pañalitis, bueno, de todo, pues, esto sirve para todo. ¿La prepara el señor? Bueno, pero vamos a hablar con él, Jacqueline, vamos a analizar esto y de repente le damos un crédito para apoyar en la producción de esta crema, ¿verdad? Sí, me mandó la carpeta, fíjate. ¿Qué es lo que tiene esto? Esto tiene un componente de cera de abeja, esperma de ballena, ¿y dónde la sacarán? Aceite de almendras, vaselina, azufre, néctar de rosa, coco, óxido de zinc, mira, tremendo. Sí, ya, yo le enseñé, yo ya le enseñé. ¿No es que es otro? Ah, bueno, perdón, pues. Silvia, toma, encarga de tú y Jacqueline, llamen al señor para que nosotros lo apoyemos. Miren, estos son creación popular, vamos a demostrarlo, pues, para que ellos... Miren, miren, con una orquídea hermosísima, miren. Ah, esto es lo que es cuidado, mira, Lender, cuidado, ve a ver ahí, ¿cómo está eso que es donde estás tú encaramado? Ten cuidado, ten cuidado. De la sala de tu casa. Bueno, pero ten mucho cuidado, más bien vente por aquí, te vas por aquí, vente. Cárgalo aquí, mándalo para acá, ahí está, debes cuidarte, eso es.